Música Hola chicos y chicas que tal Soy Rupacha de Tux y hoy estoy aquí con un nuevo video Y bueno pues estamos ya en la primera jornada De la Latin World Cup Y bueno pues nos toca el primer partido contra Alan Estoy aquí preparado, aquí veis mi equipo Ya montado y preparado Y bueno pues vamos a invitar a Alan La verdad es que es el rival Que le tengo más respeto No es por nada, sino porque Con Chalo y con Mario Ya he jugado más veces, pero con Alan no he jugado mucho Y bueno pues tengo ahí un poco de De respeto para ver que Que pasa, he jugado un par de veces con él solo Pero bueno veremos a ver que tal Vamos a invitarlo, ahí tenéis Alan Papi 23 Y bueno vamos a ver como Como empieza este primer partido No recuerdo muy bien En el equipo de Alan Papi, la verdad es que creo que No recuerdo ninguno de los equipos de los tres Así que va a ser un poco sorpresa Así que vamos a ver con lo que me encuentro Y bueno pues aquí veis La conexión espero que vaya bien al ser el mexicano Luego lo vamos a ver Vamos a coger la camiseta por ejemplo de la Juve Y él cogerá esa rosita Y bueno Vamos a rezar la virgencita a la poronga Y vamos a ver su equipo Vamos a ver Como ya sabéis su jugador era Zaha El de Manchester United Y fijaos que equipazo tiene La verdad es que Una defensa increíble ahí Con Distin y Rey Con Cone arriba Con Sinclair Va a ser un rival difícil Y bueno veremos a ver que tal Que tal se nos da También decir pues bueno Que ya sabéis que este torneo Está patrocinado por Marge Gaming Que bueno que es una empresa Que tiene productos de gaming Muy muy baratos La relación calidad-precio es increíble Así que bueno Dejaos la descripción en el enlace Y nada vamos a empezar con el partido Vamos allá Vámonos Vamos a presionar un poco aquí Con Eddie Johnson Que la verdad es que Eddie Johnson da un rendimiento increíble Y bueno Ya como sabéis Yo utilizo la 4222 Tengo ahí una especie de Como de De híbrido de tres ligas Y bueno veremos a ver Que tal se nos da La verdad es que este equipo Si os digo la verdad No lo he probado todavía Es decir es el primer partido Que juego No No lo he probado O sea Voy ahí en plan blanco Y vamos Menet Gol Primer gol 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 de Menet Gol de Menet Que grande Que grande Es que sabía Que tenía que meter La 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 liga francesa En mi equipo Porque es que la liga francesa Este año siempre me ha ido espectacular Y fijaos aquí el gol de Menet Que increíble ahí El recorte Y la coloca ahí Bueno el portero no ha hecho mucho la verdad Tampoco me voy a echar todos los méritos Pero bueno Vamos allá Primer partido Bueno primer tiro a puerta Y primer gol En el minuto 4 La verdad es bastante suerte Y bueno Ahora aguantar un poco Intentar pillarle las contras Y todo eso Y tener cuidado con Coné Porque Coné está muy chetado Uff Aquí casi me la liga Coné Vamos allá Me están buscando mucho Los jugadores de bronce En este caso El lateral derecho Que es el de bronce Lo está buscando mucho Jugar por ese lado Y bueno pues Intentaremos Que no Nos pillen mucho Por ese sitio ¿No? La distancia ¿No? El internet Y que yo tampoco tengo Un internet excesivamente bueno Pues vamos 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 Guau Paradón Vamos Uff Siempre me pillan hablando Cuando tengo una contra O alguna ocasión Bueno Vamos a ver Que hacemos aquí en el córner Vamos a sacarlo Valbuena Vamos a centrarla normal Vamos Va a salir el portero Ojo Ojo Esto tiene mucho cuidado En las contras Porque tiene ahí a Coné Porque como me enchufe una contra Ahí está Esto es lo que no quiero Enchufe una contra Ahí está grande Cuídate Y los córners Tampoco lo quiero Aunque tengo dos centrales altos Pero es que los córners Son córners O sea Y ahí ya no No hacemos nosotros nada Y míralo Llega el gol En un córner En el rebote Ya les decía yo Que me iba a cabrear En los córners Y Bueno Me iba muy Muy mal encaminado ¿No? Córners Son córners Es más que nada Suerte Y bueno pues No he tenido mucha suerte Así que Vamos Eddie Johnson Vamos Eddie Johnson Ah se me ha ido el control No 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 Esto de la conexión Ya os digo Que me va a cabrear muchísimo Porque Mira otro tirón Justo cuando estoy defendiendo Y por poco me marca gol Por el tirón Y que pita ahora Ha pitado Penalty en serio O falta O que ha pitado No lo entiendo Penalty Pero ¿Qué es esto? En serio Esto Esto es increíble Tío El FIFA este es Increíble Me pita penalty Cuando yo ese jugador No lo estaba manejando O sea Aparte de que la jugada Viene precedida De un pedazo de tirón Me pita penalty ahí Y mira Fijaos Es que se queda Pillado hasta la repetición Madre mía En serio Que Esto es increíble Madre mía Nada Nada No para de pegar Tirones esto Pues nada Vamos a empezar La segunda parte A ver si 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 no da Tantos tirones Y podemos jugar bien Pero es que va Es imposible Es que Fijaos ahí Un muñeco O sea El jugador Que es que No me reacciona Cuando le digo Le doy el pase Y es todo por la conexión Yo consigo al final Meter gol Es que No estoy contento O sea Soy No sé No 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 Me cabreo con el juego Porque Me parece que Es injusto Que aunque la conexión No sea la mejor Por así decirlo Entre los dos Te haga que tu jugador Rinda peor O que por ejemplo Un jugador que tenga 90 de ritmo Parece que tenga 70 Que un jugador de 60 de ritmo Lo alcance corriendo Y no sé Es todo este juego Que está Pues así De hecho Y pues me Me enfado Porque me parece muy injusto Venga Valbuena O sea Menez Corner Ah bueno Pensaba que era saque de puerta La verdad Bueno vamos a ver En el corner Si puedo Conseguir marcar Y marco en el corner Es increíble O sea Me llevo quejando Todo el partido De la De la conexión y tal Y al final Marco de corner ¿Sabes? Es que Es increíble este juego En serio Madre mía Sinceramente Este partido Por como ha ido Debería quedar en empate Vamos a ir Johnson Lo has visto Lo he visto como yo La pone aquí atrás Vamos con Alonso No Nada Mierda Madre mía No, no, no Contra Uff Acaba de pitar El final del partido Justo cuando se iba solo Y bueno Esto es FIFA Al final He ganado En En un corner Es que Es FIFA No se puede hacer nada O sea Me estaba quejando Por el lag Porque me iban mal Los jugadores Y al final Por un simple corner He conseguido ganar Cuando el partido Yo creo que lo justo Hubiese sido un empate Pero bueno Así es el 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 FIFA este Así está hecho Así que nada He conseguido ganar El primer partido Contra Alan 3-2 Injusto yo creo Mereciamos un empate Sinceramente Y bueno Nos veremos En la jornada Número 4 La siguiente jornada Pues también Va a estar bastante interesante Creo que juego Contra 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 Mario Así que bueno Va a ser interesante Y veremos a ver Que tal nos va Así que nada Bueno A Alan Pues que tenga suerte En las siguientes rondas Que yo creo que No va a tener problemas Juega bastante bien Y bueno Gracias a todos Por ver el vídeo No os olvidéis De visitar El canal de Papi Y ver su Su partido allí ¿No? Como él lo ha vivido Y poco más Y que visitéis también El partido de Chalo y Mario Que también ha sido hoy Y ya lo tenéis disponible Pues en sus dos canales ¿Vale? Así que nada Gracias a todos Por ver el vídeo Y nos veremos En el siguiente partido Adiós